Vamos a tomarnos un show de informativo. El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija, Lidia Alejandra Sandoval, fueron detenidos por fuerzas federales en Nuevo León por su presunta responsabilidad en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Además, el exmandatario se encuentra en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. Así, otra de exgobernadores. Mientras tanto, continuamos con más información aquí en DPC.